Suenan fuerte las cocinas y las plenitas que bien se miran Bailando banda, enseñando tanga, así disfruto, gozo mi vida Que no se acabe bucanas ni vitamina, pa' estar arriba, ropa de línea de la más fina No solo cuento, así es mi vida Que solo toquen corridos, el movimiento más alterado La gente enferma y empecherados, aquí seguimos desmadrugados Que cante corridos mi compa comander, que llene sin placas, no de la edición Y hoy por la mañana, fuerza de Tijuana, saben que los canes de esos dos derracan Y aquí el movimiento, está como hueso Todos los carros del año al RM Me van retupando, también buchones acelerados Se escuchan cuernos cacaraqueando Yo no ocupo de los atros, a donde llego Fiesta empezamos, norteño y banda van empezando A mí los queens me van apoyando Que solo toquen corridos, el movimiento más alterado La gente enferma y empecherados, aquí seguimos desmadrugados Que cante corridos mi compa comander, que llene sin placas, no de la edición Y hoy por la mañana, fuerza de Tijuana, saben que bucanas de esos dos derracan Y aquí el movimiento, está como hueso Música